CR7 explota contra su DT, inicia guerra, además tremendo intercambio en Madrid por Salah y golazos de Haaland. ¡Cambeteros! Ya comenzaron las ligas y hoy las cosas se pusieron buenas en la Premier, pero eso te lo contaremos más adelante, pues antes tenemos todas las noticias del día, un tremendo intercambio en Madrid, la molestia de Cristiano Ronaldo y la bomba que supliría a Dembélé. Pero antes, comencemos hablando de la nueva regla que propone la Conmebol a la FIFA. ¿Se imaginan un descanso de 25 minutos a pleno partido? Pues sí, eso es lo que quiere y propone la Conmebol, pues están dispuestos a presentar una propuesta en el próximo consejo de FIFA. El diario Marca asegura que el organismo máximo del fútbol sudamericano quiere dejar atrás el medio tiempo de 15 minutos y extenderlo a 25, esto para que haya más anuncios y sean malas ganancias entre los encuentros y, claro, descanso a los jugadores. Esta propuesta se pondrá en la mesa durante el Consejo Técnico que se celebra el 27 de octubre y la verdad es que en Europa esta idea no ha gustado, pero la Conmebol presionará para mostrar los beneficios económicos y futbolísticos para que sea aprobada. ¿Les gustaría esta pausa entre partidos o prefieren que las cosas se queden como están? En otras noticias, Dembélé sigue dándole largas al Barcelona y los culés ya acertaron. El extremo francés dice que se quiere quedar en el equipo, pero las negociaciones siguen retrasándose. Según el entorno de Usmané, lo que esperan es el alta médica para negociar. Pero dentro del equipo tienen miedo de que esté esperando recuperarse para irse a otros equipos como el Manchester United. Sin embargo, el equipo culé ya tiene en la mente un reemplazo de lujo para Dembélé. Y es nada más y nada menos que Raheem Sterling, quien se plantea salir del Manchester City en busca de minutos. Las pláticas ya estarían comenzando para tener el reemplazo de Dembélé, un tremendo crack que no vería mal vestirse de blaugrana y ayudar a la reconstrucción del equipo. Y ya que hablamos de la Premier League, hablamos del Manchester United. Pero aún no hablamos del partido, sino de la tensión previa que se vivió durante la semana. El medio de Zona ha declarado que estalló una guerra entre CR7 y South Jack. El medio inglés asegura que tras la suplencia contra Leverton, la relación entre CR7 y el DT se rompió. Dicha información cuenta lo siguiente. Cristiano le dijo que le dirá cuando no está en condiciones de jugar y que quiere jugar en todos los partidos de Liga. También le dijo que ha venido aquí para ganar trofeos. Y que el United necesita jugar con sus jugadores más importantes en todos los partidos. CR7 se molestó por la decisión de la suplencia e incluso Sir Alex Ferguson se metió en el tema. Pues le dejó un recadito al actual DT de los Red Devils y por el tema de CR7 le dijo lo siguiente. Siempre tienes que sacar a los mejores. Es hora de cambiar de tema y hablar del tremendo intercambio que planea el Real Madrid y la moneda de cambio que ofrecen es Eden Hazard. El jugador al que buscan nada más y nada menos que Mohamed Salah, quien tiene contrato hasta el 2023 en Liverpool, pero su salida ha sonado desde la temporada pasada. Mientras que Hazard no ha brillado con los merengues, por lo que ambos jugadores verían bien este cambio de cromos. Eso sí, el equipo Red no quiere dejar ir tan fácil a Salah, sobre todo por un jugador que no ha rendido. Es por eso que el equipo merengue quiere dar una buena suma de dinero debido a la devaluación que ha tenido Eden Hazard. ¿Qué opinan de este intercambio, gambeteros? Eso sí, gambeteros, este intercambio se ve muy complicado, pues Salah está brillando como nunca y Hazard se sigue apagando. Son rumores y este particularmente yo lo veo muy difícil. Vamos con los partidos y comencemos con la Premier League. Hablemos del Watford contra Liverpool, donde Salah dio un partidazo. El equipo no pudo contra él y demostró que su nivel es altísimo, anotando el 54, pero dando un juego de grandes. 0-5 terminó el marcador. A quien no le fue nada bien fue el United, pues arrancaron ganando y les dieron la vuelta con todo y goleada. 4-2 terminó el partido contra Leicester. Mientras tanto, el Borussia Dortmund ganó 3-1 al Mainz, con gol de Marco Reus al minuto 3. Claro que también Erling Haaland apareció, anotando el doblete con gol de penal al 54 y al 90 lo dejaron solo frente a la red. Y eso de plano no se hace. Un verdadero titán el noruego.